El rey esperó por su vida, aquí viene la plaza a todo lo que va, el sello de verdad. Ah, insuspenso en los corazones maripellanos, aquí está el necio, pidió forma el chaparrito, lo creció abajo, equilibra arriba el chaparrito, ahí está, aquí con la más arriba, es el necio, y uno, se ha respaldado, el chaparrito, el chaparrito, la tonta, mi mamá, hay patita querida, seguido por la roda, mal pero estilo destructor, mal pero estilo destructor, quien gana la batalla, quien gana la batalla, el necio, va a caer, va a caer el necio, así se volvió a la gana el necio, y el pichillo, el chaparrito se columbia, ¡Sobroso! El chaparrito, el necio, la tonta, para condenar un chorazo, ¡No! Le traía ganas, pero no ha estado dicho todo, no ha estado dicho todo, aquí sigue la pelea, sigue la pelea, y el ladito de más arriba, ¡La está perdiendo el y-más recto, el necio, la perdido el necio! ¡La tiene el reto el necio... Emilio 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 ¡Fuera de serie! ¡Qué perra monta, señores! ¡Qué perra monta, señores! ¡Fuera de serie! ¡Fuera de serie! ¡Fuera de serie! Ayúdenme a contar los reparos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60, una más, 60 reparos sin parar. ¡Qué perro dorazo salió volando como mariposa, señores! ¡Qué perro dorazo lo mandó a volar! ¡Qué perro dorazo salió volando como mariposa, señores! ¡Qué perro dorazo salió volando como mariposa, señores! Se tocaba montar, le viene a hacer el quite al disobediente de la tenencia. Le dijo, te lo dedico, te lo dedico. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Quítaselo! ¡Quítenselo, chingados! ¡Ahí va! ¡Qué barbaridad, chingados! ¡Ay, ay, ay! ¡Ciérrenle! ¡Estaba, mi cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Qué barbaridad de toro! ¡Qué barbaridad animal! ¡Es el caballo! 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 ¡Va a bailar con la más fea! ¡Qué barbaridad, señores! ¡Este toro no tiene madre!